La verdad que es horrible pasar por una situación así, solo deseo que lo pueda transitar de la mejor manera, que tenga paz para ella y para su hija siempre. El reciente escándalo amoroso entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar ha dejado a más de uno boquiabierto y las reacciones no se han hecho esperar. Las estrellas se alinean en apoyo a Kazoo, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles para una madre soltera. El ambiente musical ha sido sacudido tras la separación de Kazoo y Cristian Nodal, apenas 8 meses después del nacimiento de su hija Indy. La noticia de que Nodal ahora está con Ángel Aguilar, una amiga cercana de la pareja, ha desatado un torbellino de emociones y opiniones. María Becerra, estrella del pop argentino, no pudo mantenerse al margen. En plena premiere de Mi Villano Favorito 4, donde prestó su voz para el doblaje, fue interceptada por los reporteros de Socios del Espectáculo. Para ella, la verdad que es horrible pasar por una situación así, solo deseo que lo pueda transitar de la mejor manera que tenga. Y es que, en verdad, Kazoo ha sorprendido a todos los internautas, ya que se dejó ver muy calmada y madura ante todo el escándalo. Ojalá todos pudiéramos tomarnos los dramas así. En el mismo tono solidario, la nena de Argentina expresó su apoyo incondicional a la jefa del trato. Y me alegra que lo esté atravesando de una manera tranquila y en paz en lo que sea. Sabias palabras de una amiga de verdad. Por otro lado, Brenda Aznikar no se quedó callada y soltó todo su arsenal en su cuenta de X. Brenda sin pelos en la lengua defendiendo a su amiga como una auténtica leona. Y aunque otros artistas amigos de Kazoo no han declarado públicamente su apoyo, dejaron constancia de que no están simpatizando con la situación actual de Nodal. Grandes amigos de Kazoo como La Joaki, Nicki Nicole, Lali Espósito, Becky G y Kenya Oz han dejado de seguir a Cristiano Dal. Pues al parecer esto se está formando en bandos, señores. Y en medio de todo este alboroto, Kazoo rompió el silencio con un comunicado en su Instagram. La rapera argentina dejó claro que su prioridad es su hija Inti y su trabajo, alejándose de las redes para desintoxicarse de todo este caos. La vida sigue y Kazoo nos demuestra que a pesar de las tormentas siempre hay un arco iris esperando. En medio de apoyos sinceros y mensajes de solidaridad, queda claro que la reina del trap argentino no está sola. Y como dijo ella misma, pasemos la página. ¿Tú qué opinas acerca de toda esta tormenta mediática, con corazones rotos y nuevos amorillos? ¿Qué otro famoso crees que le dé apoyo a Kazoo? ¿Será que por fin nos revelará lo que verdaderamente pasó en su relación? Déjame saber en los comentarios. Te estaremos leyendo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!